Si sigues así, te vas a volver una maniática y una inaguantable. Bueno, ya eres insoportable. Claro, porque para ser encantadora tengo que formar una familia conformándome con cualquiera y parir hijos. ¿Te parece que mi marido es cualquiera? A ti te vale, ¿no? Pues enhorabuena, pero no me vendas tu vida como un modelo porque yo tendré problemas, pero no te la cambio. Mira, no te tengo en cuenta lo que me acabas de decir, porque somos amigas y sé que no estás bien. Paulita, me estás cargando. Es que ya no sabes ni escuchar. Por desgracia no me interesa lo que me puedas decir, porque me estoy dando cuenta de que estamos a años luz de distancia. Pues por el momento, darme un respiro. Haces bien. Quiero ser madre, así que primero tengo que encontrar a un padre. Ya. Te estoy dando una oportunidad. ¿Cómo? ¿Sabías que eres un ser realmente despreciable? ¿Dónde lo has encontrado? Para ser tan retorcida no has acabado muy bien tu obra maestra. No es lo que piensas. Entonces no te importará, ¿no? Que hable con él sobre el tema. Eso sí que no. Entonces sí es lo que pienso. ¿Te has pedido permiso para agujerear el preservativo? ¿Por quién coño me tomas? Puede que sea influenciable por zorras como tú, pero lo de tener hijos no va con él, así que no ha podido ser de otro modo sin que él lo sepa. Nunca debiste meterte entre nosotros. ¿Disculpa? ¿En qué momento existieron vosotros? Nunca dejó de existir. Es que cuando se entere le va a dar pena y se va a quedar contigo. ¿De verdad crees que le quiero a él? Ya he conseguido mi objetivo. Me retiro. Lo único que siento que te hayas enterado de esta manera. No quería estropear tu fantasía romántica. No, de hecho es muy posible que eso sea lo que está pasando y que mi yo consciente no quiera hacer caso a mi yo inconsciente. O dos. Estoy hecha un lío y no sé ni yo misma por dónde me sopla el viento. Y es que te ha tocado a ti. Lo siento. Mira, si el otro tío no existiera te juro que yo me liaría contigo ahora mismo sin pensarlo. ¡Pero la putada es que existe! ¿Qué quieres? ¿No liamos mientras pienso en el otro? ¡Yo no puedo controlar mi mente! A no ser que a ti no te importe que esté pensando en el otro. Porque en ese caso yo estaría dispuesta a liarme contigo ahora mismo sin pensarlo. Seguro que si alguien nos estuviera escuchando desde fuera pensarían que todo esto es un poquito raro, ¿no? Pero, oye, como decía mi madre, sigue tus impulsos, nena, que la vida son dos días. ¿Entonces qué? ¿No liamos o qué? ¿Pero por qué me odias tanto, Teo? Por favor, no empieces. ¡No vengas, ten los cojones! Te estoy dando la oportunidad de decírmelo a la cara y quedarte tan a gusto. No voy a entrar en tu juego. Porque eres un cobarde de mierda. Solo te importas tú y tú. Dime, ¿para qué me has hecho venir si todo lo que opino es tan inútil? Además, yo no quería alquilar esta casa. Me hubiera venido yo que la necesito más que nadie. Pero tranquilo, quédate para ti el puto dinero. ¿De qué coño hablas? ¡Es para los dos! ¡Que todavía no me has preguntado de que es el médico! Mira, Lía, ya en serio. Vamos a dejarlo. No tengo más ganas de discutir. Estoy embarazada y mañana tengo mi primera ecografía. Pero tranquilo, que no te voy a molestar más con mis cosas. Mi abuela fue quien cuidó de mí. Y siendo franca, no puedo sentirme más afortunada que de haberla tenido a ella. No imagino cómo podría haber sido si padres nunca se hubieran ido. No. Peor. Mejor. No lo sabré. Pero sí sé que pasaría cien vidas con ella, mi querida abuela. Parece que una vez más el otoño ha sido caprichoso. Anoche se la llevó. Y mientras los árboles siguen ahí fuera celebrando la vida de amarillo y grana, yo no dejo de pensar en ella.